El Pledvisito, el próximo 2 de octubre, ya que existen dos posiciones como lo son el no y el sí, la Administración Distrital está convocando a los jóvenes a una charla para que estos tengan una postura clara en su votación. Es un proceso que se viene adelantando y que cada día que se acerque más la firma definitiva se va a ir presentando y es darle la herramienta a la comunidad de Buenaventura, tanto jóvenes como mujeres e instituciones, frente a lo que significa el proceso de paz en Colombia. Ustedes saben que paradójicamente hay dos campañas, una por el sí y otra por el no. Cuando hablamos de paz en un país como Colombia, pues uno no entendería las dos extremos, pero eso es la democracia. Hay que instruir a la comunidad y los jóvenes deben de tener una herramienta fundamental en el conocimiento de lo que es la paz, lo que significan los acuerdos, lo que va a ser el postconflicto, porque el problema no siquiera radica en la firma, sino es lo que va a pasar después. Toda esa herramienta la van a tener los presidentes de la Junta, la van a tener los de las juntas administrativas locales, las organizaciones de jóvenes del Distrito de Buenaventura y esta es una primera fase. Lo que buscamos es, como te repito, que tengan la herramienta y el conocimiento total y que tengan cómo defender su postura, si es por el sí o por el no, que tengan una herramienta clara de qué va a ser el proceso de paz en Colombia. Esta charla es creada no por un orden nacional, sino por el mismo deseo de brindar a la juventud un conocimiento amplio de lo que será el plebiscito y frente a la decisión a tomar. No, hay unas que serán institucionales, gestadas desde el gobierno nacional, y hay otras que son interés de organizaciones hacerla, porque es que realmente hay organizaciones que quieren, digamos, explicarlo, desmenuzarlo, darle herramientas mucho más claras a la opinión pública. Entonces se planifican diferentes programas. Yo, por ejemplo, voy a programar una en el tema del postconflicto ya con los inspectores de policía o rurales, que tengan que ver con el postconflicto, pero también que tengan que ver con el tema de implementaciones, como por ejemplo el nuevo código de policía. Es decir, que se tiene que dar la herramienta para que la gente pueda entender en qué consiste y quienes tienen injerencia puedan conocer de primera mano. Se espera que la comunidad convocada asiste a esta charla, la cual se efectuará el próximo sábado a las 9 de la mañana en las instalaciones de Bando Regio.